y histórico. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, señora senadora. Senadora Jiménez tiene la palabra. Presidente, como un bloque unipersonal, Misiones. Como autora de uno de los proyectos, junto a las demás senadoras y senadores que han acompañado, particularmente el mío es el 3.518 del año 16, simplemente con humildad y respeto, vengo a honrar la propia historia de cientos de miles de mujeres de la provincia de Misiones que creímos y que seguimos creyendo en la participación política de hombres y mujeres en una democracia de párida, en una democracia de igualdad, en ese camino de igualdad de oportunidades a través de los hechos, señor Presidente. Por eso, sin lugar a dudas, es reconocer en cada una de las mujeres de este Senado argentino las luchas históricas de todas las mujeres de la patria. Pero sin lugar a dudas, también no quiero dejar de reconocer a cada uno de los colegas senadores que hoy van a emitir su voto. Porque si hay algo que nos hace libres, siempre la verdad. Y si hoy podemos estar votando esta ley de paridad democrática de 50% de cargos electivos y políticos entre mujeres y hombres, lo hacemos porque nuestros compañeros varones, nuestros correligionarios, los hombres de Cambiemos, los hombres del sindicato, han aceptado la verdad histórica que tanta lucha, tanto sufrimiento y tanta sangre costó en la República Argentina. Hoy es un día de reconciliación con nuestra propia historia. Hoy es un día de pacificación en la República Argentina. Hoy comienza un nuevo proceso para una cultura argentina que va a encaminarse a través de la organización de sus leyes en un proceso real y concreto. Ya no tendremos las discusiones que nos enfrentaban. Ahora lo complementario se hace realidad. Por eso creo, señor presidente, queridos colegas, senadores y senadoras, que más allá de las emociones encontradas, en primer lugar tenemos que seguir festejando la vida y la oportunidad de vivir de manera diferente en esa construcción colectiva de una Argentina que se merece ser feliz, de hombres y mujeres que se merecen ser felices, de mujeres vivas en esa consigna de hoy, de ni una menos, para que ese negro del luto, de la violencia entre nosotros se aleje definitivamente, hoy venimos a consagrar con las más altas banderas de la historia, guiadas por nuestra gran conductora política en nuestra historia y en nuestra memoria, que es la compañera Eva Perón, y reivindicando en su figura, en lo personal y con todo respeto a todas las mujeres de la historia, a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, levanto el brazo, expreso los dos dedos en B de la victoria y vuelvo a decir, como decía el comandante Che Guevara, nacido en la provincia de Misiones, hasta la victoria siempre, compañera, lo logramos. Muchas gracias. Gracias señora senadora. ¡Gracias!